Lo que sí lo encontré sido fue el jitomate bola que está medio escaso, pero bueno, ojalá se unan, esta gente no tiene sueldos, no tiene seguro social, compremos solamente lo necesario y compartamos, únanse con el hashtag Hagamos los Fuertes, como se están haciendo fuertes también en Europa los mexicanos que tienen actividad, que tienen relación con el fútbol, el Chucky Lozano, muy en lo correcto, lo políticamente correcto, pero el relato del Vasco nos conmueve, lleva seis días en cuatro países, por el coronavirus en Italia y España, donde está el epicentro de la epidemia. Ahora nos toca el partido fuera de la cancha, tenemos que cuidarnos, sigan todas las recomendaciones para combatir el coronavirus. Recluidos en casa ya obligatoriamente hace tres días y de manera, bueno, pues de manera voluntaria hace ya seis días, yo el viernes dejamos de entrenarnos, mandando todos a casa porque un empleado del club dio positivo y éramos un peligro andante, entonces hay que estar en casa, le digo a toda la población mexicana que se prepare, que sí tome su providencia y para no colapsar los centros sanitarios, los hospitales, las clínicas, pues mejor prevenir, quedarnos en casa, no es fácil, hay mucha gente que está trabajando desde casa, aquí la policía, el ejército están en las calles, si te dejan salir al supermercado y volver, no hay desabasto, que eso está muy bien, te dejan ir a la farmacia y volver en todo caso, siempre enseñando el documento de identidad. A mí me tocó en este país, pero a todo mi país, a México, mi México querido, tengo familia ahí, pues les mando un gran abrazo y que nunca mejor dicho que no sea leve a todos. Y entre los atletas amateurs, Ana Guevara, titular de la CONADE, confirmó el caso positivo de la campeona panamericana de pentathlon moderno, Mariana Arceo, quien regresó de Barcelona junto con el equipo la semana pasada, presentó síntomas, se encuentra recuperándose en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, nada grave, se está recuperando, no está conectada ni mucho menos. Guevara anunció el cierre del Centro Paralímpico Mexicano y solo unos cuantos atletas están autorizados para entrenar en el Senar. Y hay 25 atletas fuera de México, 14 no pueden regresar, pero en los próximos días estarán acá, se hicieron los trámites.